En el anime y en las novelas ligeras, Sylphie se sintió muy aliviada de que su hija no haya heredado su cabello verde original. Si bien el color del cabello de Sylphie cambió a un blanco permanente debido al drenaje excesivo de maná cuando trató de amortiguar su aterrizaje, todavía tenía la composición genética del cabello verde y potencialmente podría transmitirlo a su descendencia. Así que, una vez que nació su hija y heredó el pelo de su marido, para Sylphie, todo terminó bien. La razón por la que Sylphie estaba tan ansiosa por el color de cabello de su hijo es porque tenía el cabello verde debido a su factor Laplace. Desarrollado por Doug Berset Los demonios que, hace 400 años, se volvieron locos después de luchar con las lanzas de Laplace y heredaron la maldición que Laplace consideraba suya en un principio. Este ataque, que afectó tanto a amigos como a enemigos, y la maldición que hace que los super sean temidos por razones sobrenaturales, no sólo causaron un miedo profundo, sino también un prejuicio arraigado contra los superi, por extensión, contra todos aquellos con cabello verde. Por eso Rudy también fue muy cuidadoso cuando defendió a Sylphie y revisó su frente para ver si tenía el tercer ojo de los superts. Aunque Rohard es un buen tipo y su maldición se está desvaneciendo, al menos según Itogami, el narrador omnisciente menos confiable que existe. La mayoría de la gente todavía no sabe que es genial o que los superts ya no son peligrosos y tienen miedo y muchos prejuicios arraigados. Against the superts and anyone who even remotely resembles them. Sylphie simplemente no quería que su hijo recién nacido tuviera la misma infancia solitaria, miserable y dolorosa que ella tuvo hasta que Rudy llegó y la defendió. ¡Adiós!